¡Hey! Muy buenas, ¿qué tal gente? Soy Neroid Yu y hoy estoy con The Binding of Undertale Porque quiero jugar a este juego Me apasiona este mod Así que, no verán, puedo utilizar a Frisk, a Sans, a Toriel A Papyrus, a Madami Y a Ondine ¿Puedo desbloquear más? ¿Puedo desbloquear más? Metatón, Asgore Alphys y Gaster ¿Vale? Así que creo que Utilizaré A Sans ¿Por qué? Es Sans Es Motherfucking Sans Vale, muchos disparos rápidos ¡Ust! Y cada vez que me hacen daño, disparo Y de vez en cuando disparo a matar No Cargo y disparo, no está mal Sí tiene bastante similitud Con su juego O su estilo de combate El tema es que, bueno Como Sans solo tiene Un punto de vida ¡Ja, ja, 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 ja! No, no, no me interesa No, no, no Vale Vale El control del moto Está roto No sé lo que hace Son muchos Son muchos disparos Muy lentos Muy débiles Es Es Sans Una gran caca Dexis Black Más cinco Bombas Vale Bien Hostia puta Eso sí que es aprovecharlo ¿Puedo acabar con un montón de enemigos En toda la sala? ¿Cómo decirle que no a eso? Vale, había que pulsar un botón El hambre Bueno, el tema de este mod Es que todavía no lo han Han traducido los enemigos finales Vale Estoy en las ruinas No se me da mal Sans Si conseguísen cambiar los enemigos A que estuviesen Los del juego ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Cota mitemol! ¡Cota mitemol! Vale, trofa carne Esto me ayudará Las ruinas Vale Poquito a poco Objeto ¡Hostia! Esto pinta gordo No me sale mitad Swarm friend Más disparos Bien Ahora sí consigo que no me hagan daño ¿Ese bicho se ha suicidado? ¡Sí! Vale Podría ir ahí abajo Pero no me interesa ¿Qué puede? A ver, me arriesgo ¡Sí! Ya veis Corazón de ángel Tendría que haber recogido Oh, vaya Gracias Pero no necesito eso aún Vale No sé No se me da nada bien memorizar Que es lo que hacen Las baratijas Más llaves Me gusta Esto me gusta Con calma Mantén la distancia Mantén la distancia Sands La pildra me interesa ¡Wah! ¡Fístula! Vale Soy más pequeño ¡Margen! ¡Uy! ¿Cómo me he salvado de esta? Ah, sí Debe ser porque soy Sands ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me quiero más de marir! ¡Flawy! Rage of Teasers Mmm Troll bombs Vale Mega troll bomb Y corazón de plata ¡Gracias, Flawy! Toma, una bomba No te hace nada ¡Bien hecho, Flawy! Sigue sin tu línea Corazón de plata Aumenta mi vida ¡Ay, me está saliendo bien! Ya estoy en Snowy Vale, me han dado Me han dado Ya está, se acabó el pacto O con Flawy A ver Uy, uy, uy Calma, calma, calma ¡Uy! Esto es una metralla Vamos a que se ataque Tarot Follower Vale, me siguen los movimientos exactos ¡Uy! A ver, a ver ¡Ahora! ¡Uy! La que me he salvado Cartridge I remember this No sé lo que significa Pero me lo quedo Vale Repulse Supermagnet Destrein Vale, vale, vale Con cuidado Con cuidado ¡Aaah! Me han dado ¡Me han dado! ¡Ah! Mouse crempers What's that? Tears down Full health Ranges down Todo mal En estas pildras No te veis pastillas, chicos Drogas Es muy malo Vale Me gusta poder atraer objetos Desde lejos Algún día me servirá Vale Esa es una sala De sacrificio No me interesa para nada Entrar ¡Ah! Me han dado Tengo que estar más atento a estas cosas Vale Recargador Ya hay dos Para dos No me interesa Joder Me están dando Es una simple piedra Vale Están todos Muy mareados Eso me gusta Una sala Vente para acá Que se nos tiene que arriesgar Ahí va Que ellos también disparan así No es justo Porque todos molan Menos yo Fat protector Un protector Más grande Bien Genial Justo lo que necesito Hacerme el kamikaze Corazón de plata Aunque sea Llave Bomba Bomba Más bombas Voy Vale Ahora necesito corazones Esa caja es negra El enemigo del nivel El Ahí va Ahí va Ahí va ¿Cómo me he salvado? Una tienda Voy a ir dejando donaciones A ver si A ver si Un día Desactivo El Que se desbloquea Con este No me sé los nombres Debería sabérmelos Range y la cap Vale Me voy a morir Waterfall Corsos de lost Genial No sé que es Me he matado Por pinchos He llegado hasta aquí Y me he muerto Por pinchos Claro que sí Porque no Los gilipollas Eso me pasa No sé que es